Lo vamos a gozar, ven que vamos a gozar, no te recitas, allá vamos La palapa, 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 la palapa No se pare, estamos pegados Lapa, 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 lapa Lanta, lapa, 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 lapa Lapa, 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 lapa Lapa, 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 lapa Pégate a mí, pégate a mí Si se te hace bola, pégate a mi cola Te derro un Coca-Cola Para quitarte el calor, calor, calor Mantente a distancia, me engancho contigo Si no te das cuenta, me obligo a tu ombligo Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Me engancho Tu y yo cuerpo a cuerpo, de nero a diciembre Y que venga oscurita y no jura para siempre Pero es la más guapa y de ti no me suelto Yo soy el hombre lapa que engancha a mí al suelo Si Lapa, 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 lapa Lapa, 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 lapa Lapa, 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 lapa Lapa, 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 lapa Oye, mi nena, que no te coma la chapa Que no te coma la chapa Oye, mi nena, que aquí viene mi lapa Con un escuequi por la reta Yo soy el hombre lapa, 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 l